Muy bien, nos vinimos aquí al barrio Lavalle a hablar con Uriel Muñoz, el rancherito del barrio, de la música. Estás imponiendo un estilo de música y si querés contarle a la gente cuál es, te hemos visto en algunas presentaciones ya, pero te volvés a presentar ahora en estos días y queríamos saber cuándo es, el horario. El jueves a las 8 de la noche y yo canto temas mexicanos, voy a cantar El Rey y algunos temas más, sobre La Ley del Monte, Cucurrucucú, esos son temas mexicanos que son de aquellos tiempos, son clásicos. Entonces esto va a ser el día jueves en el Parque Ferreira, ¿no? Sí, en el Parque Ferreira, sí. Empecé a cantar desde los 6 años, sería como 10 años atrás. Yo primero empecé a cantar El Perrito Fernández, mi papá me mostró El Perrito Fernández y como cantaba, era una película y me gustó los temas y mi viejo me enseñó. Y así que tuve que ir cantando, cantando, me canté todos los temas de El Perrito Fernández y después de eso me fui a Vicente Fernández, después me fui a Pedro Infante, Antonio Aguilar y eso todo, y de los temas, cantar toma mucho tiempo también, no es fácil cantar. Aparte es un estilo difícil, que no se acostumbra quizás aquí a que tampoco la gente escuche y ya estamos, una estrofa aunque sea capela, ¿no? Bueno, a esta hora voy a cantar El Rey. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el Rey No tengo trono ni reina, no tengo trono llorando, así te vas a estar muy sin dinero.